Bueno, querido y estimado pueblo de San Pedro, con un alto orgullo y un gran sentido de responsabilidad, asumo por tercera vez el compromiso que la mayoría de ustedes me ha confiado. Estoy aquí para compartir la emoción y el desafío que enfrentamos en este momento histórico que transitaremos juntos. Mañana, 10 de diciembre, celebramos los 40 años del retorno definitivo de la democracia. Cuatro décadas desde la asunción del doctor Raúl Alfonsín como presidente de la Nación y de Guillermo Farabolini como intendente de nuestra querida ciudad. Es un sentimiento muy fuerte ser parte de la historia democrática de esta ciudad que me vio crecer, trabajar, defender a mis pares y luchar siempre por el bienestar de toda nuestra comunidad. Así como los sanpedrinos reconocieron nuestro trabajo para volver a ser intendente de San Pedro por un nuevo periodo y los volarenses brindaron su apoyo a nuestro gobernador Axel Quichirós, los argentinos decidieron en las urnas por un nuevo presidente. Como lo he expresado siempre en esta nueva etapa, trabajaremos desde hoy mismo para que ninguna cuestión particular, personal, política o sectaria impida la convivencia, el debate y el desarrollo de un diálogo democrático que coloque a San Pedro por encima de todo. Ese ha sido siempre mi objetivo. Con la misma sinceridad no podemos ocultar nuestra preocupación e incertidumbre por el futuro a corto, mediano y largo plazo. Uno de los principales desafíos que enfrentamos es la estabilidad económica y el camino para salir de esta crisis casi permanente que queremos dejar atrás. La inflación, el déficit fiscal y la deuda pública insostenibles han lesionado severamente el bienestar de todos los sanpedrinos. Las herramientas para comenzar la transformación que pretende el nuevo presidente tienen muchos puntos difíciles de abordar, lo que inevitablemente provocará cambios imprescindibles. Si se concreta la suspensión de la obra pública, la reducción de los impuestos coparticipables y otros ajustes tendrán implicaciones directas en la capacidad de todos los municipios para brindar servicios esenciales, ya que nuestra administración obviamente recibirá menos dinero. Ya hemos iniciado las conversaciones con la administración provincial y las próximas semanas serán muy importantes para trabajar en las reestructuraciones y alternativas necesarias para contar con el financiamiento esencial para mantener nuestros servicios y continuar con las obras que veníamos ejecutando. Ante esta situación, la austeridad no es una opción, es una obligación. Con el equipo que me acompañará en esta nueva etapa, hemos concretado, estamos concretando una nueva revelación profunda de nuestras políticas y presupuestos. Es muy importante establecer prioridades para los tiempos que vienen y todo nuestro esfuerzo estará puesto en priorizar áreas como la salud, la seguridad y los servicios públicos sin comprometer su calidad. Estamos revisando todos los contratos y gastos para identificar posibles ahorros, reduciendo aquellos que no sean fundamentales en este momento y postergando proyectos que, aunque importantes, no son urgentes en el contexto actual. Entendemos que estas medidas pueden generar preocupaciones. Sin embargo, quiero asegurarles que cada decisión que se toma con la máxima consideración y con el objetivo de proteger los intereses a largo plazo de nuestra comunidad. La austeridad no significa abandono, al contrario, es un ejercicio de responsabilidad y previsión. Quiero pedirles su comprensión y apoyo en estos tiempos difíciles. La participación ciudadana es más importante que nunca. En momentos de crisis es fácil caer en la tentación de los discursos de odio, división y confrontación, lo cual solo debilita a nuestra sociedad y dificulta la búsqueda de soluciones. Es fundamental que en estos tiempos de crisis trabajemos en la unidad de todos los sanpedrinos, independientemente de las diferencias ideológicas, para lograr un consenso que nos permita avanzar como comunidad. A partir de la próxima semana iremos comunicando los detalles de esta reestructuración y elevaremos el presupuesto 2024. Para el nuevo Consejo Liberante también quiero dejar un mensaje y pedirles que, honrando el mandato popular de los sanpedrinos, nos acompañen en el debate y la búsqueda de consensos para trabajar juntos como debe ser. Mi compromiso con ustedes es increíble. Mis decisiones a lo largo de todos estos años siempre han buscado lo mejor para cada familia y esa continuará siendo, y ese continuará siendo mi horizonte. Como hombre de fe agradezco a Dios la fortaleza que siempre me dio para llevar adelante nuestra gestión. Confío en que su apoyo continuará guiándome a lo largo de estos tiempos por venir. Quiero agradecer mucho y muy especialmente a mi familia y a mis seres queridos que han estado siempre cerca en cada momento difícil por lo que me tocó atravesar. Sin su apoyo no podría estar aquí hoy ante ustedes. Más allá del diagnóstico y la preocupación que compartimos, tengo una gran confianza en que con trabajo y mucho esfuerzo vamos a lograr el objetivo de salir adelante. Le pido a Dios que guíe el camino de nuestro presidente, de nuestro gobernador y el de nosotros para que ese San Pedro en el que estamos orgullosos de vivir camine hacia el futuro con esperanza concretando lo que nosotros y las generaciones que vienen se merecen. Muchas gracias. ¡Viva la patria!